No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza Y todo mundo estábamos esperando felizmente la resurrección de nuestro divo de Juárez, Juan Gabriel Pues así lo había comentado el manager de este diciendo que el 15 de diciembre aparecería Pero al final no hubo señales de ello Para los internautas obviamente esto fue una triste decepción Pero quizá no tanto Y esto por la noticia que Joaquín Muñoz aseguró Al decir que el cantante resucitará pero al parecer hasta el próximo año Esto sería el 7 de enero Y a lo mejor es que el día 7 de enero que es su cumpleaños de él Ah correcto, para reyes Él me dijo que yo hablara con los medios ¿Y por qué el 7 de enero? Porque resulta que ese día es el cumpleaños de Juan Gabriel Así que todo mundo está con la expectativa Incluso se crearon memes por el acontecimiento que al final no sucedió Aquí te dejamos con algunos de los mejores ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.